¿Está hablando acerca de poco tiempo que tiene la vacuna? También nos perjudica eso allí, y vamos a tomar fotos para que la gente, oye, agarrara y dijera así, ciertamente, si nos afecta a nosotros, ¿cuánto más hay que estar muy cerca allí? Y yo dije a mi esposo, porque últimamente allí echaron una basura, quemaron, y un muchacho de acá cerca de la comunidad, ya era muy tarde, yo dije a mi esposo, voy a, si no fuera tan tarde porque me daba miedo, pues agarrar un tobo y llenar ahí y empezar a apagar el agua. Porque estaba, me estaba afectando, y el muchacho tenía un niño de meses, y él a esa hora fue que apagó allí eso, y realmente quisiéramos pues llamar a las personas que concienticen eso allí, porque es bastante perjudicado, no solo para nosotros, sino para toda la comunidad. ¿El Consejo Comunal por aquí? Sí, ya eso, ellos no estaban registrados, pero ya lo nombraron pues, y tiene pocos meses que se nombró el Consejo Comunal, y ellos también hicieron, y dijeron, ellos nos dijeron a nosotros que como eran los más cercanos, que cualquier cosa tomáramos fotos, y fuéramos hasta un éste así, este, televisivo pues. Bueno, hago un llamado a Alianza para que por favor se aboque para esta problemática que está presentando Villa Rocío, realmente bastante grave, porque nosotros podemos, este, eso causa muchos, muchos problemas en cuanto a las enfermedades hacia los niños más que todo, porque eso aquí, eso es horrible. Tanto el ambiente como nosotros, como nuestra salud pues. Entonces yo hago un llamado a ello para que por favor, lo más rápido posible que puedan, porque nosotros somos seres humanos, y necesitamos un ambiente bastante agradable. Gracias.